así que y ahora otro premio más, el último ¿dónde vives? ¡sí! así que a la tercera también, ¿verdad? a la tercera, ya prende por favor, siga poniendo, poniendo está en el caliza bien que bonito ya, hasta el primero me voy a pensar en la aula hay un error con una de las compañeras que puso del sopeo anterior 5 al lado de la cera 35 el otro número al lado es la cera 94 y ahora sí, el número de ganador el número 10 número 10 a ver sí, ese es el número 10 vamos a elegir la pulsera de yae o los aretes de mar tú decides fíjate que también no más se queda llena su chica ¿cómo la pulsera no se queda? la pulsera ¡hacer ¡Gracias por ver el video!